Hola, bienvenidos a una nueva semana de informaciones en nuestra comuna de Quilicura. Si quiere comunicarse con nosotros nos puede enviar un correo electrónico a comunicaciones.quilicura.cl Si quiere dejarnos sus comentarios, tenemos nuestras cuentas de Facebook, Twitter o si lo prefiere en nuestro sitio web www.muniquilicura.cl Desde las afueras del Liceo de Excelencia de nuestra comuna de Quilicura, los invitamos a revisar los titulares. Conozca los números de emergencia y la labor del personal municipal en las últimas lluvias que afectaron a la zona centro del país. Ya está funcionando nuevo recorrido de transporte en Quilicura. Gracias a la gestión del alcalde Carrasco, adultos mayores pagarán 500 pesos el pasaje. Departamento de Salud realiza talleres de alimentación saludable y prevención del tabaco en las escuelas municipales de la comuna. Trabajadores y trabajadoras municipales salieron a terreno luego del temporal que afectó la región metropolitana. ¿Querés saber más detalles? Lo invitamos a revisar. La siguiente nota. Como ya es costumbre y preocupados por tu bienestar, personal municipal trabajó sin descanso para solucionar los inconvenientes propios que originó al frente de mal tiempo en gran parte del país. Y con máquinas, bombas de agua, entre otros elementos, normalizó situaciones que en otros puntos de la región metropolitana provocaron graves problemas para las personas. Dentro de todas estas labores, habilitó el albergue municipal con la idea de dar abrigo y alimentos a personas en situación de calle. Para los próximos días, se pronostican nuevas precipitaciones en la zona central. Por lo mismo, el llamado es a realizar la mantención correspondiente en sus viviendas y ante cualquier situación llamar a nuestra línea gratuita de emergencias al 800-367777, desde celulares al 223-666-783 o a nuestra central Suri al 223-666-784. Gracias a la gestión de la Municipalidad de Quilicura, hoy contamos con un nuevo bus, con un nuevo recorrido. ¿Querés saber más detalles? Los invitamos a revisar. La siguiente nota. Ya es una realidad y por las calles de nuestra comuna circula el nuevo recorrido de transporte público, gestionado gracias al trabajo de nuestro alcalde Juan Carrasco. Son 10 buses de manera inicial los que salen desde Valle Grande, cruzando Quilicura, Independencia, Hospitales, Mapocho y Santiago Centro. Este nuevo transporte funciona a la antigua, es decir, el pasaje se cancela con monedas. El valor del boleto para adultos es de 700 pesos, mientras que para los estudiantes es de 300. Comprometidos con nuestros adultos mayores y tras largas conversaciones, fue el propio alcalde que logró un importante beneficio para este grupo de quilicuranos. El pasaje de su viaje será de solo 500 pesos, portando la tarjeta oficial que otorga el Club del Adulto Mayor. Avances concretos y que hoy llegan a mejorar aún más la calidad de vida de todos los quilicuranos. Talleres de alimentación saludable, además de la prevención de tabaco en niños de cuarto a octavo básico. Es el trabajo en conjunto que realiza el Departamento de Educación con el Departamento de Salud. ¿Querés saber más detalles? Lo invitamos a revisar. La siguiente nota. Prevenir desde pequeños y ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas es parte de las iniciativas de la gestión del alcalde Juan Carrasco Contreras. Es por esto que el Departamento de Salud, a través de su unidad de promoción, se encuentra realizando una serie de talleres de alimentación saludable y prevención del tabaco en las escuelas municipales de la comuna. Los más pequeñitos han podido aprender sobre las ventajas de comer frutas, verduras, lácteos y pescado por medio de entretenidas actividades de acuerdo a su edad. Videos, películas, dibujos y juegos han sido parte de la estrategia que se ha utilizado, logrando una recepción positiva por parte de los niños y niñas. Que las verduras y las frutas son saludables y las otras cosas son chatarris que tienen que comer en vez del cuarto. Paralelamente se están realizando talleres de prevención sobre el consumo del tabaco desde el cuarto a octavo básico, donde se busca concientizar sobre los peligros y enfermedades que genera. En este caso se utilizan imágenes ilustrativas de una charla donde los niños y niñas plantean sus interrogantes. Cuando a ti te explican algo sobre el cigarro, te explican que te da algo a los riñones nomás, es decir, a los pulmones y no, pues te da al cerebro también. En Quilicura los departamentos de salud y educación municipal trabajan en conjunto para fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades como lo son la obesidad, el sedentarismo, consumo de drogas y alcohol, entre otros. Trabajo que se ve reflejado a través de las diversas campañas y actividades municipales que se desarrollan durante el año. Es así como el Plan Educacional de Quilicura no solo incluye conocimientos académicos, sino también una serie de medidas que ayudan a mejorar la calidad de vida y el entorno de los alumnos y alumnas. Ahora los queremos invitar a revisar todos los datos y panoramas de la mano de Christian Sitt. Bienvenidos a la revisión de datos y panoramas para este fin de semana. Este jueves 21 a partir de las 9 de la mañana realizaremos la primera Feria de Libro Usado en nuestra comuna. Esto y más a continuación. El pasado 14 de abril el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, asistió a la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Quilicura, encabezada por su alcalde Juan Carrasco Contreras, para exponer detalles del proyecto de solución al nudo vial de Quilicura. Este jueves 21 de abril de 9 a 14 horas, ven a nuestra Plaza de Armas y participa de la primera Feria de Libro Usado de Quilicura. Durante la jornada tendremos muestras de cuentos, intervenciones por parte de los talleres de literatura, cine, teatro y mucho más. Alumnos y alumnas de los 12 establecimientos educacionales municipales de la comuna participaron en jornada artística junto a la reconocida pintora y escultora Federica Mata. Se realizó el lanzamiento del nuevo ciclo de taller literario Entre Letras y Pensamiento, dictado por la poeta quilicurana Nancy Ramírez. Si quieres participar solo debes venir a nuestra Biblioteca Municipal los jueves de 9.30 a 11.30 horas. Y si quieres saber más de esta y otras noticias, los invitamos a conectarse con nosotros vía redes sociales por Twitter y Facebook y también visitando nuestro sitio web www.muniquilicura.cl Gracias Cristian, entretenidos los datos y muy buenos los programas. Por nuestra parte estamos llegando al cierre de nuestro informativo semanal desde las afueras del Liceo de Excelencia de nuestra comuna de Quilicura. Esto es Quilicura Noticias. Quilicura Noticias.